Dos delincuentes, quienes según la ciudadanía de la zona norte de Ocaña la noche anterior ingresaron a una tienda intimidando con arma blanca y de fuego a una mujer y a una menor de edad para robar al interior del establecimiento, fueron sorprendidos por la comunidad y en un trabajo articulado lograron retenerlos. En un video grabado por un habitante del sector se observa que cansados de la inseguridad tomaron justicia por cuenta propia. También tuvimos este hecho donde las patrullas llegan hasta el sector, allá en el sector norte de Ocaña, pues llegan las patrullas, al parecer fueron dos muchachos que estaban intentando hurtar a una mujer, la ciudadanía pues llega y cuando observa esta situación lo que hacen es agredir a estos dos sujetos, la policía pues llega al lugar oportunamente para que no sigan agrediendo a sus sujetos, no se da la captura de ellos, pero pues si la comunidad nos dicen que esos sujetos huyeron del lugar sin poder de pronto cometer este hecho delictivo. Sin embargo, las autoridades continúan haciendo el llamado a la ciudadanía a permitir que sea la institución la que intervenga en cualquier eventualidad y así evitar consecuencias lamentables. Se le invita a la comunidad que informen o denuncien oportunamente que no tomemos de pronto la violencia contra esas personas, sino tengámoslas de pronto en el lugar, retengámoslas, pero pues sin violencia, sin violencia hasta que llegue la Policía Nacional y poder realizar una excelente captura sin de pronto novedades que de pronto el fiscal o el juez nos puedan dar en el tema de los actos urgentes para poder tener una buena captura. Aunque en esta oportunidad los delincuentes no lograron salirse con la suya, la comunidad y los comerciantes del sector exigen la presencia de la fuerza pública para garantizar su seguridad.